¡Colegón! ¡Va a ir a los colegas! ¡Va a las 20 de la mañana! ¡Señor! 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 ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Señor! Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti Cuando bailabas bella en el carnaval Quiero bien imaginado besar tus labios Y acariciar tu ritmo de los cabellos Brinda brujita bella flor En brujas en mi corazón Hoy no pues no mi amor Ante la mamita del socavón Brinda brujita bella flor En brujas en mi corazón Hoy no pues no mi amor Ante la mamita del socavón Mi chiquiquichito alegre cantará Poncho mi cuña te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó Esta con gran y amarrá ¡A la mamita del socavón! 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 El socavón ¡A la mamita del socavón! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! La vida entera, flor de cocani Ese lunarcito me ha cautivado Ese lunarcito me ha transformado La vida entera, flor de cocani Yo no sé ¿Qué me está pasando? Parece Me estás embrujando Con tu bello lunar Chinita bonita Yo no sé ¿Qué me está pasando? Parece Me estás embrujando Con tu bello lunar Chinita bonita Bailando la morenada Yo me enamoré de ti Haciendo nuestra promesa A la mamita que adivina ¡Suscríbete! 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 Música Mi pobre y herido corazón, llora de dolor, sin tu cariño y un bello de nuevo por tu amor. Mi pobre y herido corazón, llora de dolor, sin tu cariño y un bello de nuevo por tu amor. Es el saborcito de tus besos, dulces como la miel, tan amargo como hiel. Es el saborcito de tus besos, dulces como la miel, hoy es tan amargo como hiel. Ya no quiero que tú vuelvas nunca más, yo ya no te quiero ver, tú vas a llorar como yo no te has caído. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aere, para Sao Paulo, Brasil, a los chicos malos. Un saludo desde Bolivia, gracias. ¡Samoreno! 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 ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor, eres tú, todo, todo, para ti, luz de mi alma. Mi amor, eres tú, todo, todo, para ti, luz de mi alma. Se aleje que esta vida es para mi, esta vida es para mi. Viva mi lindo carnaval. ¡Cocati! ¡Hace gran cocati! ¡Esa morena! ¡Bravo! ¡Vamos a saludar al sistema de sonido e iluminación Jaguar! ¡Sí, señor! ¡Un abrazo! ¡Desasos y vamos! ¡Vaite, baile! ¡Vaite, baile! ¡Vaite, baile! ¡Vaite, baile! ¡Vaite, baile! Ojo cerrado, de querido, sin pensar mi deseo, me doy a mi suerte Ojo cerrado, de querido, sin pensar mi deseo, me doy a mi suerte Que el amor, pase lo que pase la vida Sin llorar corazón, el amor, pase lo que pase la vida Sin llorar corazón, el juro mi amor Sin amor en Ica, con amor y pasión ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!